Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo del automóvil y bueno, ahora les voy a hablar de este Jaguar XK SS707 que apunta a una subasta de récord para la Monterrey Car Week o sea el Concurse de Elegance Pebble Beach y bueno, se trata del más conocido y con el mejor historial de las 16 unidades del modelo original por lo que la empresa de subastas ARN Sotheby's calcula que podría venderse por más de 10 millones de dólares y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno, el Jaguar XK SS es una de las grandes joyas de la marca automotriz británica un automóvil que no podría haber sucedido de lo ser por la decisión de Jaguar de abandonar las competencias automovilismo después del año 1956 y bueno, esta circunstancia llevó a que se decidieran convertir los exitosos modelos D-Type de carrera en coches deportivos de ciudad y bueno, el XK SS llegó así en forma de una exclusiva serie que solo tuvo 16 unidades, o sea 16 ejemplares incluyendo este especial XK SS 707 que se encuentra ahora en el mercado y que apunta a ser una de las subastas más interesantes y estratosféricas del siguiente evento de la compañía ARN Sotheby's, la Monterway Car Week que como todos los años llegará con los últimos coletazos en agosto y bueno se habla de un ejemplar con el historial mejor documentado lo que transforma un auténtico tesoro para coleccionistas y bueno, en concreto este modelo fue adquirido inicialmente a Lou Hebrero Senior que sin embargo murió en un accidente automovilístico compitiendo antes de recibir el automóvil y bueno, de esta manera este coche terminó finalmente en manos de Sammy Weiss dueño de Oxford Motors en Sacramento que luego lo vendió a Sidney Culver y bueno, este último lo tuvo en su colección hasta el año 1975 cuando se lo vendió a Lord Anthony Manford presidente de la marca de maquinaria pesada británica JCB y bueno, el inicio de su renovación llegó con Jufri Marsh que lo restauró mientras K.G. Campbell McLaren lo repintó con color azul metalizado y le instaló las placas GJAG1 que posee actualmente y lo puso en algunos eventos clásicos como Lehman Classics aparte de aparecer en algunas revistas en el 92 llegó un nuevo dueño Alan Lloyd quien luego de darse cuenta de que este coche no poseía su motor original se puso manos a la obra para encontrar un auténtico profulsor de competición 19 pasó en manos de Lloyd que lo condujo incluso en la histórica Mille Emilia del año 1004 y lo exhibió en el Jaguar Heritage Museum precisamente en Browns Lane y bueno este completo historial tras el cual se tiene en su odómetro 41.094 kilómetros recorrido sumado al hecho de que posee su placa de matrícula su número de chasis, motor y caja de transmisión originales y que son pocos los modelos que aparecen en venta transforman a esta pieza automotriz en una subasta en subasta en un auténtico tesoro que según la empresa Arremsotevis podría alcanzar la friolera de 12 millones de dólares algo así como algo así como algo así como 10 millones de pesos chilenos y bueno hay que estar atentos para la ante la puja en agosto en el siguiente mes de agosto en la Monterrey Carwick y bueno con esto me despido adiós camifuera chao en la Monterrey Carbac como Gracias.